Hemos comenzado con las actividades regulares del seminario después de esta semana que habíamos tenido con todas las defensas de test y las visitas externas. Hemos comenzado con las charlas ya propias del laboratorio donde vamos a presentar un par de trabajos en lo que estamos trabajando, que tenemos resultados como preliminar y lo vamos a compartir entre los integrantes y justamente para dar comienzo a lo que va a quedar del año. ¿Cuáles son esas líneas de trabajo que presentan avances? Bueno, en particular una es que estamos trabajando en lo que es modelado de la parte térmica de los motores en donde hemos hecho algunas mediciones de temperatura y queremos compartir un poco con la gente lo que estamos haciendo y ver si nos aportan alguna idea o alguna novedad como para poder seguir con nuestro trabajo. Y por otro lado, hacer como un resumen de lo que fue la edición 2016 del seminario. Hemos hecho una encuesta y queremos compartir un poco los resultados de esa encuesta y algunas particularidades de lo que esperamos para este seminario 2017. Y luego de este encuentro del próximo miércoles, ¿cuáles son los temas que van a estar abordando en próximos encuentros? ¿Cómo están previstos? Bueno, mira, tenemos algunas personas que ya nos han confirmado acá propias de la misma facultad como es el ingeniero Raineri, que tal vez nos venga a hablar sobre energías alternativas y también tenemos ya invitadas un par de personas de humanas para seguir con algunas de estas charlitas orientadas más a la parte pedagógica o a la parte de la metodología de la ciencia y que por ahí nos interesa que nos vengan a contar algo. Eso es lo que tenemos hasta ahora más o menos confirmado. Por último, Martín, mencionaba recién la actividad intensa que tuvieron en esta semana que hace algunos meses se desarrolló. ¿Cuál es el balance que realizan? ¿Fue importante la participación, el interés de los integrantes de la facultad? Sí, la verdad que quedamos asombrados de la participación y de la movida que se armó porque realmente nos visitó mucha gente y se dieron diálogos interesantes, quedaron cosas muy buenas para seguir trabajando con la gente que nos visitó y bueno, la experiencia creo que fue muy positiva y esperamos poder repetir algo parecido o más grande tal vez si se da la oportunidad.